hey qué rollo mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente el día de hoy vamos a formar un outfit de estilo color negro aquí tenemos los shorts un short corto pero en verdad que está bacanísimo aquí tenemos una playerita verdad todo esto fue un regalo de mi checky baby así que chequense esta playerita verdad que está durísima aquí la combinación del oso perezoso y el robot oso verdad que verdad que está súper cool mi gente mi gente chequense como estos tenis los panda esto en verdad que también cómodos y son súper 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 cómodos el color combina perfecto con todos los jordan y unas medias negras también este outfit es un color negro y chequense vamos a rockearlo y claro que por supuesto una gorrita aunque no puede faltar para este outfit así que nada mi gente chequense cómo quedó el outfit en rockeado un outfit color negro súper cool que tú puedes usar para salir no sea caminar de fiesta a donde tú quieras si te gustó no olvides dejar tu like suscribirte al canal ya somos 21 mil suscriptores en verdad que muchas gracias por su apoyo mi gente cuánto le dan del 1 al 10 así que nada mi gente chequense chequense un papi súper panda bien como estos tenis de verdad así que mi gente aquí seguimos rockeando el outfit de mi color negro en la noche en verdad que está súper durísimo mi gente unas tomas de piquita aquí nada mi gente si les gustó el vídeo suscríbanse al canal no olvides compartir y dejar tu like mi gente estamos activos